Don Mariano. Autor, Sergio Sánchez. Muchas gracias. Ha sido usted muy gentil. Dijo la jovencita al amable anciano, sintiéndose aún inquieta por haber atravesado el cementerio a esas horas de la noche. No te preocupes, contestó. Aquí estaré mientras me necesites. Mi nombre es Mariano. Muy bien, Don Mariano. Mi nombre es Cintia. Gracias de nuevo y hasta mañana. La niña cruzó la calle corriendo, dejando el eco de sus tacones rebotando en los paredones húmedos del cementerio. Y antes de entrar en su casa, volvió a la vista para saludar al buen hombre que le había hecho compañía y alzó una mano que agitó efusivamente, mientras Don Mariano se dirigía hacia las sombras de la noche. El día no demoró muchas horas más en llegar y sorprendió a Cintia por las rendijas de su ventana, anunciándole que era hora de levantarse a preparar el desayuno para su hermanito, que debía ir a la escuela. Luego, durante la mañana, los quehaceres de la casa la mantendrían ocupada hasta que fuera hora de ir a trabajar. Era la primera vez que quedaba sola con su hermano y la responsabilidad hizo que se sintiera satisfecha de su respuesta ante ella. Sus padres le pidieron que se hiciera cargo de la casa mientras ellos tomaban una merecida segunda luna de miel. Así que, por unos días, estaría sola con su hermano y eso le aumentaba un poco su responsabilidad de todos los días. Pero en realidad, casi siempre hacía lo mismo. Cintia sonrió pensando en ellos y se sintió satisfecha por el amor que se profesaban. La hora de ir a trabajar llegó y luego de hacerle algunos encargos a su hermano, partió con paso apresurado por el camino obligado de siempre, cruzar el cementerio. Aunque Cintia lo encontraba divertido, durante el día, el solo pensar que en unas horas más debería hacerlo en la penumbra de la noche, mantenía su juguetona imaginación tranquila y respetuosa de los que allí moraban en su descanso eterno. Las horas de trabajo y el ajetreo del papeleo en la oficina no permitía que Cintia pensara demasiado en todo lo que le había ocurrido el día anterior. Pero por momentos pensaba en ese personaje tan singular que se había ofrecido en calmar sus temores mientras atravesaba el frío cementerio. El teléfono hizo que se sobresaltara. Preguntó apresuradamente, como si se hubiera demorado en atender. Su compañero de oficina levantó la vista por sobre las gafas y volvió a sus papeles. Su semblante parideció de asombro cuando del otro lado respondieron a su pregunta. ¿Don Mariano? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo consiguió el número? Sí, sí, por supuesto. ¿Está bien? Sí, no es ninguna molestia. Claro, claro. Bueno, sí, señor. Allí estaré. Está bien. Ah, y gracias. Chao. Colgó el auricular y ni un solo músculo se movió de su cara. ¿Quién era, Cintia? Preguntó su compañero sobresaltándola. Nadie. Solo un amigo. Aquella noche, don Mariano la esperó con una flor blanca en su mano y la escena se repitió casi por dos años, cada noche, sin que Cintia pudiera evitarlo. Los encuentros eran tranquilos, a veces más a menos que otros, pero siempre iguales. Solo variaban los temas de conversación, pero culminaban cuando ella atravesaba corriendo la calle y el eco de sus tacones cerraban el telón de un nuevo día de trabajo. Pero a Cintia la entristecía el hecho de que don Mariano no quisiera encontrarse con ella en algún otro momento para, aunque más no sea disfrutar, de una taza de café caliente, y esto la inquietó durante mucho tiempo. Cierta noche, cuando don Mariano no llegó a la cita diaria, Cintia notó que tenía temor de cruzar el cementerio a solas por la noche, y se impacientó tanto que decidió llamarlo por su nombre, bajo el farol tenue del portal de hierro negro del cementerio. ¿Don Mariano? Se asomó hacia el interior del terreno oscuro y lo volvió a intentar. Su temor iba en aumento hasta convertirse en un desértico terror. ¿Don Mariano? Gritó desesperadamente. Aquí estoy, mi niña. ¿Qué te ocurre? Contestó don Mariano, llegando casi de la nada. ¿Dónde estaba? Su tardanza me aterrorizó. Lloriqueó la muchacha. Bueno, no te preocupes más. Caminemos hacia tu casa. Esa noche tuvieron la conversación más divertida. Hasta se rieron de lo que había ocurrido. Él se mofó de ella. Ella jugó con sus puños en el pecho del anciano, simulando un castigo físico. La historia quiso repetirse como todas las noches, pero cuando Cintia se disponía a salir corriendo a través de la calle, se detuvo abruptamente y giró sobre sus talones. ¿Don Mariano? ¿Dónde está? Dijo quedándose quieta frente a él. Sí, dime. Dijo él, esbozando una amplia sonrisa. Tuve mucho miedo esta noche. No creía que el cementerio me aterrorizaría tanto algún día. Comentó. No te preocupes. No volveré a llegar tarde jamás. Siempre voy a estar allí, lo juro. Y sonrió aún más. Realmente se lo agradezco. Avanzó un paso y abrazó al viejo mientras le decía casi jugando. Seguramente su juventud ha sido muy valiente. Él la abrazó también dándole seguridad cuando ella le preguntó con una sonrisa. ¿Realmente no tiene miedo al cruzar el cementerio cuando regrese? En realidad, contestó Mariano apartándola suavemente de sus brazos con mucha delicadeza y ternura como si fuera una muñeca de seda. En un tiempo tuve miedo. ¿Cuándo? Preguntó la niña con el afán de saber. ¿Cuándo vivía? Preguntó la niña con la niña con la niña con la niña con la niña.